y vamos a empezar a programar lo que es el controlador para eliminar un administrador entonces vamos a bajar donde tenemos la función acá y acá vamos a empezar cuál va a ser el primer paso que vamos a realizar recordemos que acá vamos a abrir el sistema voy a abrir acá la parte del formulario con el inspector de elementos del navegador y recordemos que tanto el código del administrador como vemos acá como el privilegio venían encriptados desde el controlador del paginador del administrador que habíamos programado en esta parte entonces acá lo vemos está encriptado el primer paso es desencriptar o volver mejor dicho al estado original lo que es esos valores entonces vamos a hacer lo siguiente esta función acá no recibe parámetros porque el método post global podemos utilizar directamente acá abajo entonces vamos a hacer lo siguiente en una variable que se llama código voy a guardar el el valor del código que viene desde el formulario del controlador entonces lo voy a decir que código va a ser igual a main model dos puntos dos puntos y vamos a utilizar la función que era para desencriptar vamos a abrir el modelo principal se llamaba decryption donde lo tenemos acá abajo decryption entonces simplemente lo copiamos vamos acá pegamos finalizamos con punto y coma y el valor que se recibe acá como estamos utilizando el método post vamos a poner símbolo de dólar y un bajo post ponemos post abrimos corchetes comillas simples y el nombre de la variable pues acá lo teníamos es este que tenemos acá que se llama código del o sea el código para eliminar el administrador vamos a bajar acá abajo vamos a pegar acá vamos a hacer esto mismo para desencriptar lo que es el el privilegio del administrador entonces pegamos y acá lo que voy a hacer es poner el nombre la variable por ejemplo voy a poner voy a poner admin privilegio ahí lo tenemos vamos a desencriptar lo entonces el nombre de este de esta variable post acá la tenemos se llamaba privilegio y un admin entonces bajamos abajo y lo vamos a pegar acá y listo aquí ya lo tenemos ya desencriptamos tanto lo que es el el código de la cuenta y también el código de de del privilegio del administrador entonces ya tenemos los dos parámetros desencriptados ahora vamos a limpiar lo que son estas cadenas o estos textos para evitar lo que es inyección sql entonces vamos a decirle qué código va a ser igual vamos a utilizar el mismo del siempre con el modelo principal y acá es igual más igual y vamos a utilizar la función que se llamaba limpiar cadena y alguien bajo cadena y pasamos la misma variable la variable código es decir vamos a suscribir sobre escribir el valor y acá es control b listo vamos a copiar esto para hacer un poquito más rápido simplemente copiamos el nombre de la variable colocamos acá abajo y es la misma variable que vamos a limpiar para evitar inyecciones SQL listo ya lo tenemos el primer paso es ahora acá comprobar si el administrador que quiere eliminar lo que es el otro administrador valga la redundancia tiene los privilegios para hacerlo recordemos que los administradores que pueden eliminar datos del sistema son los que tienen el nivel 1 entonces como en esta variable admin privilegio tenemos lo que es el privilegio del administrador que está realizando la petición podemos comprobarlo entonces vamos a hacer una condición va a ser doble entonces ponemos acá y listo vamos a preguntarle acá vamos a copiar esto pegamos si el admin privilegio es igual igual a 1 es decir que si tiene los permisos necesarios en caso contrario pues no los tiene y vamos a utilizar lo que es la alerta ya lo que hemos utilizado en los video tutoriales anteriores simplemente voy a regresar hasta arriba donde teníamos acá esta de acá voy a copiar esto tenemos el array de la alerta simplemente para no tardarme tanto eso es un proceso repetitivo bajamos acá en el sino voy a pegar y lo voy a tabular ahí está entonces va a ser una alerta siempre de tipo simple el título siempre va a ser ocurrió un error inesperado pero el texto va a ser lo siguiente vamos a decir tú no tienes los permisos necesarios para realizar esta operación acá pues como vemos hay palabras que llevan tildes operación esta también tú pero esto de ustedes lo pueden corregir yo no lo voy a hacer para contar darme tanto y así lo voy a dejar entonces ya cuando ustedes vean el código ya en el post para descargarlo pues ya posiblemente esté corregido los errores ortográficos entonces voy a regresar aquí arriba porque simplemente voy a copiar esta parte donde lo teníamos acá arriba siempre voy a retornar lo que es la función suite alert o sea la la alerta si vamos a regresar acá abajo acá después de la primera condición después del else colocamos esto esta función va a retornar lo que es una alerta que va a mostrar si hay errores o si el administrador fue eliminado satisfactoriamente del sistema el siguiente paso es comprobar acá la eliminación del administrador si queremos eliminar lo que es el administrador con ID1 recordemos que este es el administrador por default y este administrador pues no se puede eliminar del sistema entonces vamos a comprobar si es S o no es S para realizar la operación o detenerla entonces vamos acá a utilizar una variable porque vamos a hacer una consulta en este caso le voy a poner query 1 o sea consulta 1 va a ser igual y vamos a utilizar la función main model main model dos puntos dos puntos y vamos a utilizar la función que nos permitía realizar una consulta simple a la base de datos entonces voy a seleccionar esto vamos acá el controlador acá y lo vamos a pegar acá va a llevar una consulta voy a eliminar esto colocó las comillas y voy a decirle que seleccione el ID o el ID de la tabla administrador o sea en este caso es admin cuando WHERE o sea cuando la cuenta código ponemos cuenta código va a ser igual a lo que viene en la variable código que tenemos acá entonces voy a poner comillas simples y vamos a hacer esto para acá y el código web viene en esta variable que se llama código o sea del administrador que queremos eliminar entonces lo colocamos acá y listo acá estamos seleccionando el ID que ID trae lo que es el el administrador que queremos eliminar entonces acá lo que me falta hacer es comprobar si es el ID 1 o no entonces lo que voy a hacer acá es primero en esta variable voy a guardar lo que es el ese ID y para ello pues simplemente voy a utilizar otra variable que se llame por ejemplo datos admin va a ser igual utilizamos la variable que tiene en la consulta y le decimos que queremos hacer un array de datos para ello utilizamos la función de que se llama fetch acá es ch ahí lo tenemos y listo entonces esta variable ya tiene lo que es el ID o este array pues ya tiene lo que es el ID entonces voy a utilizarlo acá abajo en una condicional doble ponemos el if y el else y vamos a preguntarle acá voy a copiar la variable que si datos admin tiene lo que es el ID 1 o si es distinto al ID 1 entonces recordemos que como es un array puedo utilizar el mismo nombre del campo de la base de datos que se llama ID como lo hemos definido acá o ID entonces si si datos admin en el ID tiene un ID que es distinto a 1 es decir es un administrador que si podemos eliminar y si no pues es el administrador principal y ese no lo podemos eliminar este símbolo de acá quiere decir distinto con este símbolo de administración y el igual es distinto a 1 entonces si es distinto a 1 vamos a seguir eliminando el administrador pero si no es decir que si estamos utilizando o queremos eliminar perdón lo que es el administrador principal entonces vamos a poner acá una alerta va a ser de de tipo simple siempre va a ser el título ocurrió en orden esperado el tipo va a ser error pero el texto va a ser diferente vamos a eliminarlo y vamos a colocarle por ejemplo no podemos eliminar el administrador principal del sistema recordemos que ese administrador no lo podemos eliminar y listo entonces si es distinto a 1 quiere decir que si podemos eliminar lo que es el el administrador entonces continuamos y acá vamos a utilizar otra variable por ejemplo le voy a poner del admin quiere decir eliminar administrador y voy a utilizar lo que es el el modelo ya que hemos programado acá y por ahí pues tengo que instanciar la clase no es este este de acá modelo el modelo del administrador entonces voy a instanciar esta clase que es administrador modelo recordemos que aquí ya se está incluyendo acá arriba y está extendiéndose de la clase administrador modelo lo que es el administrador controlador entonces puedo utilizarla simplemente acá vamos a bajar a bajar un poco acá entonces puedo decirle administrador modelo dos puntos dos puntos y colocamos el método o la función que queremos ejecutar en este caso vamos a copiarla acá es este de acá vamos a bajar y es este que tenemos acá se llama eliminar administrador modelo y lleva un parámetro que se llama código empezamos al controlador pegamos finalizamos con punto y coma y como vemos pues la variable es el mismo nombre que venimos utilizando acá arriba pues no es necesario cambiarla simplemente lo dejamos ahí y listo con esto vamos a ver si podemos eliminar el administrador pero vamos acá a la base de datos recordemos que que la tabla cuenta tiene la llave primaria entonces la llave foránea la tiene la cuenta admin y la la tabla admin perdón y la tabla bitácora entonces tenemos que eliminar primero de la tabla de anunciador lo que es el registro después eliminar todo el registro de la bitácora y después eliminar lo que es la cuenta entonces en ese orden no podemos eliminar primero la cuenta después la bitácora y después el administrador entonces primero tenemos que eliminar de la tabla de anunciador o sea admin de la tabla de bitácora y por último de la tabla cuenta entonces en este caso acá estamos eliminando lo que sea el administrador vamos a eliminar lo que es de la tabla de bitácora recordemos que en el main model habíamos creado esa función acá donde decía eliminar bitácora como lo vemos acá y simplemente la vamos a utilizar acá entonces acá como esta esta función o esta clase de administrador controlador que también puede heredar del main model entonces podemos utilizar esa función simplemente poniendo main model dos puntos dos puntos y el nombre de de la función es eliminar bitácora simplemente la voy a copiar y la voy a pegar y listo recibe un parámetro o el código como es el mismo nombre de la variable que hemos utilizado tampoco es necesario cambiarlo y en este caso ustedes se fijan acá arriba utilice lo que es una variable en este caso no ¿por qué? porque eliminar registro de la bitácora no es tan crítico como eliminar lo que es un administrador de la tabla de admin entonces lo que hacemos acá es comprobar si se eliminó satisfactoriamente el registro de la tabla administrador entonces voy a poner una condición al doble ponemos un if y un else y vamos a preguntarle acá vamos a copiar la variable del admin ponemos acá del admin y vamos a utilizar lo que es el la función o el método que se llama row count si esto que tiene acá estamos comprobando cuántos registros fueron afectados con esta con este modelo que realizamos acá entonces vamos a preguntarle si fueron afectados uno o más registros es mayor o igual también podemos ponerle igual o igual a uno y siempre funcionaría igual entonces acá se ha eliminado un registro de la base de datos de la tabla admin como lo hicimos acá con el modelo de eliminar administrador quiere decir que si hemos eliminado satisfactoriamente lo que es el administrador y si no quiere decir que hubo un error entonces voy a copiar esto la variable o el array de alerta vamos a tabularlo y siempre siempre va a ser simple va a ser de tipo error el mismo título pero el texto va a cambiar le voy a colocar no podemos eliminar este administrador en este momento entonces lo voy a dejar así simplemente este ese mensaje que muestra cuando no se puede eliminar lo que es de la tabla administrador lo que es el registro caso contrario quiere decir que si hemos podido eliminar lo que es el el registro del administrador entonces lo que vamos a hacer acá es tratar de eliminar lo que es la cuenta ya eliminamos en este paso de acá hemos eliminado lo que es tanto de la tabla administrador y de la tabla bitácora entonces lo que nos falta acá es simplemente ya eliminar lo que es la cuenta entonces voy a crear una variable que se llame por ejemplo del cuenta quiere decir delete cuenta o eliminar cuenta va a ser igual vamos a utilizar el main model main model dos puntos dos puntos y recordemos que en el main model vamos a utilizar acá teníamos la función para eliminar lo que es una cuenta y es esta que tenemos acá que se llama eliminar y un bajo cuenta copiamos esto empezamos al controlador y la utilizamos como vemos el nombre del parámetro pues es el mismo que vemos acá el mismo que hemos venido utilizando en todas las las definiciones acá arriba del código pues no es necesario cambiarlo y acá pues simplemente vamos a comprobar si se eliminó satisfactoriamente el registro vamos a hacer una condicional doble como un else acá le vamos a preguntar acá del cuenta vamos a copiarlo si del cuenta vamos a utilizar el método row count utilizamos arriba podemos podemos poner mayor o igual a uno o igual o igual a uno no hay problema acá arriba también pueden ponerlo si quieren y acá le estamos diciendo si si la consulta de eliminar una cuenta es igual a uno quiere decir que si eliminamos el administrador de todo el sistema ya tanto de la tabla de administrador de la tabla 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 cuenta caso contrario quiere decir que hubo un pequeño problema entonces lo que hacemos acá simplemente es pegar la alerta pero vamos a cambiar como de alerta siempre de tipo error no vamos a modificar nada más simplemente vamos a modificar el texto y le vamos a colocar el siguiente texto le voy a poner no podemos eliminar esta cuenta en este momento simplemente lo voy a dejar así no podemos eliminar esta cuenta en este momento es un mensaje tipo error y es una alerta simple y si todo salió satisfactoriamente vamos a enviar un mensaje que diga simplemente siempre va a ser una alerta recordemos que esa función alerta tiene todas las alertas y es simple si este tipo error pero en este caso no el tipo error porque ya es de tipo success porque si se realizó la eliminación satisfactoriamente entonces colocamos acá success y acá el título no es ocurrió un error inesperado vamos a colocarle por ejemplo administrador eliminado podemos eliminado el texto va a ser el siguiente vamos a quitar esto de acá vamos a ponerle por ejemplo el administrador fue eliminado con éxito con éxito del sistema y acá recordemos que las alertas teníamos varias vamos a bajar acá abajo donde lo teníamos las alertas acá tenemos la simple la que hemos venido utilizando simplemente una alerta tenemos la de recarga que lo que hace es recargar la página y teníamos la de limpiar que es para limpiar el formulario en este caso ya hemos utilizado esta y también esta simple entonces en este caso vamos a utilizar la de recarga vamos a copiar esto y regresamos al controlador acá es una alerta de tipo de recargar ¿por qué? vamos acá porque cuando eliminamos un administrador tenemos que recargar nuevamente la tabla entonces por eso tenemos que recargar la página para que vuelva la página de los registros entonces vamos a comprobar si está funcionando bien todo lo que hemos hecho vamos a eliminar por ejemplo este administrador que se llama José Amaya vamos a regresar acá la base de datos vamos a recargarlo vemos que tenemos cuatro registros en la tabla admin y en la tabla cuenta también hay cuatro registros en la bitácora pues hay más porque son las sesiones que uno ha iniciado puede ser que acá no haya ningún registro o creo que si teníamos un registro con esa cuenta posiblemente esté acá vamos a intentar eliminarlo entonces tenemos cuatro en la tabla administrador cuatro registros en la tabla cuenta y acá tenemos 11 entonces vamos a eliminarlo vamos a hacer clic y vamos a enviar y nos dice el administrador fue eliminado satisfactoriamente el sistema como vamos a acá me mandó la retita de success y damos en aceptar en aceptar tiene que recargar lo que es la tabla y ya no me tiene que aparecer este registro que tenemos acá abajo entonces damos en aceptar y como vemos la página se recargo y ya nos aparece el administrador recargamos la tabla vemos acá tenemos los cuatro los cuatro y los once entonces recargamos nuevamente la tabla y ahí está ahora solamente tenemos tres tres y once es decir eliminó los registros que estaban en la bitácora también de los inicios de sesión de ese administrador y así pues hemos programado toda esta parte de eliminar un administrador tanto de la tabla admin bitácora y de la tabla cuenta recordemos que empezamos a eliminar de la tabla admin y de la tabla bitácora porque estas contienen la llave foránea de acá de la tabla cuenta que la tabla cuenta pues tiene la llave primaria que es el cuenta código como vemos acá y estas tablas pues están relacionadas podemos ver acá diseñador quiero ver si lo tengo ordenado para que veamos y si ahí está entonces acá podemos ver que esta es la relación acá tenemos la tabla cuenta como vemos y el cuenta código pues está relacionado con cuenta código de la tabla admin es decir acá llave primaria acá llave foránea y también de la de la tabla bitácora como vemos tiene el cuenta código también en la tabla bitácora acá entonces esta llave primaria este es foránea entonces tenemos que eliminar primero de aquí y de aquí y por último de la tabla cuenta y lo mismo vamos a hacer para eliminar un cliente cuando lleguemos a esa parte o un usuario desde la biblioteca en este caso simplemente hemos programado la parte de eliminar un administrador de la tabla de la tabla